hola hola dani bueno tal cual lo prometí estamos en un instagram live me invitó a hacerlo pandora de quien soy amiga la verdad y bueno ellos me propusieron la idea de hacer un live y bueno pues encantada desde ayer lo anunciamos y feliz de que estén aquí conmigo acompañándome gracias por todos esos corazoncitos hola wow cuanta gente hola altair smile ustedes siempre me mandan mucho cariñito desde instagram me hacen videos muy bonitos a ver el objetivo de este live era si lo hago así me ven o está muy raro está muy raro si está raro verdad aquí hay alguien que quiere balú hay alguien que quiere participar hola balú balú gordo baile bueno ellos son bunta y balú tuve un episodio con balú hace unos meses me mordió me mordió la cabeza pero bueno todo fue por defender al chiquito que andaba de borucoso y bueno terminé literalmente que en una pelea de perros fui a dar al hospital y todo pero bueno está todo bien cuéntenme a ver mi intención no solo es hablar como loca porque eso no se me da me gusta que me hagan preguntas que me platiquen y bueno pues ver que la conversación crece hola ya no se vio ah ok pues la temática de esta conversación que iniciamos Pandora y yo era pues son las actividades que uno puede tener durante la cuarentena que es difícil la verdad es que es muy retador para el ánimo para mantener la normalidad a mi a mi todo el mundo lo sabe y lo pongo constantemente en las redes me encanta el verde el jardín y bueno por eso guardo cuarentena en casa de mis papás por obvias razones porque está todo verde lindo hace unos meses me encapriché con hacer esta fuente y de verdad que aquí desayuno en esta terracita como y me da muchísima paz algunos saben que también me encanta la jardinería pero no sé si soy buena o mala jardinera porque aprendo a base de ensayo y rojo a veces se me mueren y entonces veo que no les gustaba tanto el sol o sí o no tal vez así que una de las actividades que Pandora y yo pactamos que podía ser un buen tema de conversación era pues la vida en el jardín las flores las plantas tengo algunas de mis favoritas a ver si le puedo dar vuelta estas se llaman pensamientos la verdad internet decía que les encanta el sol yo creo que más o menos que le gusta la sombra tengo aquí unos chiquilines también y me gusta porque son muy chiquitos muy delicados estos son mis consentidos la verdad son los que se ven más felices aprendo a base de ensayo y error por ejemplo estas blanquitas que están aquí puse unas aquí que les da sol y puse otras aquí donde les da sombra y todavía no sé deducir cuáles están más felices yo creo que estas es parecerá todo un poco cursi la verdad es que tienen toda la razón es que la cuarentena está muy difícil chicos voy a ver ustedes cómo les va qué hacen a ver a ver si me ven o no porque creo que ya ah ya no 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 ah se había quedado congelado no veía lo que decían pero ya lo veo bueno qué proyectos tengo pregunta Enrique teóricamente iba a estar grabando ya un nuevo proyecto pero coronavirus happened y como todo está parado está incierto al igual que todas las personas no sé no sé esto de qué va no sé cuándo va a parar no sé cuándo va a volver a empezar la vida normal espero que pronto tengo planes de ser mamá algún día algún día pero no pronto como veo la cosa no creo que suceda muy pronto a ver saludos a Nicaragua de regreso ay no 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 este tampoco quiero poner un filtro bonito no 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 este tampoco ay saludos Miami tengo muchos amigos y familia en Miami los quiero mucho los extraño sé que la cosa está difícil en todos lados pero ánimo creo que cuando más difícil está es cuando más tenemos que apretar ay qué padre que se haya conectado tanta gente Manuel qué lindo que estás viendo cosas bellas ¿dónde me siento mejor? ¿en el teatro? ¿en novela? ¿o en una película? bueno pues sin duda alguna lo que más he hecho es televisión vivo de la televisión he hecho dos obras de teatro una la disfruté inmensamente de verdad que casi que hoy en día pagaría por volver a estar en un proyecto así hice otra que no me gustó tanto y en cuanto a cine no la he dedicado todo el tiempo que merece aunque he tenido oportunidad de hacer proyectos bien bonitos de hecho uno de mis primeros se llamó me gustas tú y tú y bueno le eché muchas ganas le disfruté mucho estuve pues con gente muy padre y me bueno recibí una diosa de plata así que no puedo decir que que no haya tenido experiencias lindas en el cine pero obviamente me gustaría más pero para eso estoy consciente que necesitaría dedicar más tiempo más atención y dejar de hacer tanta televisión la vida está llena de decisiones de caminos y espero que en el futuro haya más saludos a León Guanajuato monstruo hace mucho tiempo iba mucho a León a ver a ver quién más está no verdad el filtro el filtro gusta o no gusta ya no queremos estrellitas me pregunten que si por amar sin ley tercera temporada para cuándo ojalá que el próximo año todo parece indicar que es muy probable pero con este mundo ya no no sabemos qué va a pasar en el mundo del entretenimiento de la economía así que pues esperamos que esto se reactive lo antes posible mientras tanto hay que cuidarnos mucho hay que ser muy solidarios muy generosos echarle muchas ganas ser muy pacientes y bueno en tiempos de adversidades cuando más son saludos a San Diego sí sí ya vi que ya casi ya estamos un pelito de rana calva de ser 2.7 millones estoy muy agradecida por tanto cariño tanta atención y sí les confieso algo en el inicio de las redes obviamente lo primero que tuvimos fue el twitter yo decía chin o sea cuando la gente puede escribir sin cara en algún lugar de pronto me topo con con gente mala onda o o que quiere ser ofensiva o que se meta conmigo o que me insulte y para mi gran sorpresa y gratitud no me he topado con con de verdad el 99 por ciento de cosas lindas de cosas inspiradoras de cosas bonitas y bueno claro que hay gente marahonda o o porque se va la conexión ya estamos bien ya no me quería moverme mucho y enseñarles mi jardín y a mis perrijos jagger alias sparky hola gordo ahí está uno pero se me va la conexión si me muevo de aquí así que para no desesperarlos mejor nos quedamos acá no hay muchas cositas bonitas la verdad estoy muy agradecida por todo lo que me dicen qué personaje de los que he hecho me gustan más debo reconocer que Víctor Escalante me gustó mucho la disfruté mucho y aparte estaba rodeada de amigos de verdad que estaba en plena risa todo el día ya he trabajado con la producción de José Alberto Castro varias veces y bueno me considero de la casa me gustó mucho cómo se trabaja en ese equipo la verdad que casi todo lo que hemos hecho ha sido del gusto del público han alcanzado a ser éxitos y bueno pues es un gustazo que sea así se lo debo a ustedes obviamente a ti Romina te gustó fíjate que yo también la disfruté mucho fue una villana que disfruté mucho también fue un proyecto en una época personal muy especial y bueno pues fue un hit la verdad fue de los proyectos más exitosos que he tenido casi siempre cuando cuando alguien me tiene un comentario lindo en la calle muchas veces se debe o amar sin ley o al diablo con los guapos o a en nombre del amor sí a ver a ver saludos desde Chihuahua tengo gente muy querida de Chihuahua de verdad que los norteños son muy especiales aquí en mi en mi país también te gustó Romina una vez muy especial hola hola a todos me doy muchos besos y corazones de regreso en serio que que trato 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 de leer todo todo lo que me dicen pero digo pues también quiero platicar y hablar pero quiero que me pregunten no quiero hablar como loquita radico mucho en Francia vivo ahí no 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 soy más mexicana que el nopal amo México soy una gran pues no embajadora pero una gran guía de turistas yo me hago el propósito que cada persona que venga a México y caiga en mis manos para pasearla para turistearla se vaya feliz y enamorada porque no solo soy una amante de mi país sino de la ciudad de México donde vivo me encanta me fascina y creo que tiene muchísimo que ofrecer todos los que no han venido deberían venir saludos a Cahuila de regreso mucho ánimo por allá pienso que esto se extenderá a una gran crisis ojalá que no parece ser que sí pero ojalá y no de verdad que que estoy muy orgullosa de la sociedad civil que muchísimos nos nos guardamos y decidimos tomar medidas sin que fuera obligatorio y me parece que si no nos va tan mal es en gran medida por decisiones que ha tomado la gente por voluntad propia ese es mi punto de vista somos muchos somos muchos la enfermedad es muy contagiosa y bueno obviamente es un consejo delicado decirle a la gente no se muevan congélense no trabajen quédense en sus casas es está dura la cosa quien pueda ahorrarse las más salidas posibles se va a hacer un favor y a sus seres queridos también quizás a nosotros pueda que no nos pase gran cosa con la enfermedad pero pues a nuestros abuelitos a nuestros papás puede ser otra historia quizás se lo pasemos a alguien que se lo pase a alguien que es súper vulnerable pero bueno creo que ya es suficiente información de eso creo que hay muchas noticias hablamos de cosas lindas positivas vienen tiempos duros sí pero pero si somos pacientes generosos solidarios y considerados pues es cuestión de tiempo para que sacamos la cabeza otra vez a ver como que sí este filtro está muy borroso ¿qué planos tengo a futuro profesionalmente? ay pues en teoría como dije antes iba a estar grabando un proyecto ahora pero por la contingencia por la emergencia estamos todos guardados me imagino y espero que ustedes también saludos desde Honduras pues muchos besos desde México hola gracias gracias por ser muy cariñosos ¿cuándo hay temporada 3 de Mar Sin Ley? ojalá pronto tenemos motivos para pensar que va por buen camino y ojalá el año que viene si me invitan obviamente voy a ser la primera en anotarme la más feliz la serie que hice en Colombia ¿cuándo va a venir? ay ojalá que alcanzara la cuarentena ¿no? ojalá no sé la verdad es que no lo sé espero que pronto pero no creo que en la cuarentena saludos a Colombia mucho cariño de regreso planos en Hollywood por el momento si soy totalmente sincera no a corto plazo mi vida está Chiapas muchos muchos cariños y saludos a Chiapas ¿qué opino del amor? ¿es real? no solo creo que es real sino creo que es lo más importante el amor no solo hablo de pareja sino de el amor la buena voluntad el cariño la tolerancia la comprensión creo que eso hace nuestra vida saludos a todos gracias por tanto cariñito si me gustaría hacer una serie para Netflix sí definitivamente es un es una plataforma muy grande muy vista igual que la televisión abierta que va ganando cada día más terreno y más suscriptores y más gente claro que sí claro que me encantaría de hecho por ahí andamos un pie adentro pero ahora no sabemos qué va a pasar hola prima ya te vi Kira preciosa aquí tengo mi prima que vino a verme es una reina es una reina Kira qué linda que te metiste a platicar conmigo te quiero pues miren por qué hice este live fue invitación de Pandora obviamente todos ubicamos a Pandora hoy pues decidí ponerme un collarcito bonito este es creo que de mis favoritos decidimos hacer un live y uno de los temas fue el jardín a mí me gusta mucho me relaja es una de las actividades que más he disfrutado aparte de la cocina ¿verdad? y yo aprendo a hacer ensayo y error como ya dije antes una de las cosas que más me gustaría aprender es cómo podar a tiempo me gustan las cosas pues que crezcan me gustan los arbustitos en forma de 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 bolitas y cuadritos no me gusta que un árbol tenga forma de árbol y se ve entonces a veces me paso a la hora de podar y los dejo muy pelones a veces los dejo muy salvajes le pongo vitaminas a todo pero me relaja mucho estar aquí ¿ustedes también? ¿qué les he relajado en esta cuarentena? no se vale solo hablan no me no me preguntan nada si esto no se activa en redes últimamente pues es que te digo uno necesita contacto humano necesita comunicación necesito saber qué está pasando en el mundo a mí me interesa obviamente pues saber qué piensan ustedes cómo van arancita ya te di de verdad que eres infalible eres una una tipaza que siempre me ha acompañado hola saludos desde Cuernavaca bueno pues aquí estoy que dónde estoy estoy en casa de mis papás la verdad es que vine huyendo para acá porque bueno yo vivo en Ciudad de México que me encanta mi casa pero pues no tengo fuente no tengo jardín y bueno pues aquí estoy mis papás con quien me llevo muy bien y debo reconocer que no le estoy pasando nada mal todo lo contrario estoy muy feliz muy acompañada vemos películas cocinamos saludos a Chile de regreso saludos desde Hollywood saludos de regreso a Guadalajara que si hablo portugués pero me encantaría mi hermana vive en Lisboa he ido varias veces a visitarla y bueno ella si habla portugués pero yo no si me gustó abismo de pasión me encantó fue uno de los grandes proyectos de mi carrera 100% fue muy importante bueno me preguntan por ahí alguna de estas preguntillas que como cuido mi jardín van a decir que soy una cursin pero 100% creo en la intención y pues dar las cosas con cuidado dedicarles tiempo ser observadora piensen en una relación ¿no? a la hora de ver una plantita un helecho pues hay que ser observadores a la hora de ver que les gusta que no si están felices si les hace falta agua cariño atención yo extrapolo mucho a la jardinería al cuidado de una relación ya sé que suena súper cursa y sí lo es pero pero el ejercicio diario de venir a la terraza y por ejemplo ver a las florecitas que compré empezando la cuarentena y las muevo de lugar y veo ah si les gustó el sol a estas no entonces las cambio las muevo no creo que hasta ella le puse mucha agua todo es ensayo de error pero es un ejercicio de cariño de cuidado de atención sí es cursi pero no pasa nada sí mi sueño es un jardín gigante bueno mis papás tienen un espacio muy muy significativo de hecho estoy toda rasguñada pero no es que me guste nada violento sino pues los rosales los rosales son muy aguerridos no les gusta que los podes pero bueno por ahí José María Torre siempre me molestaba cuando me veía toda rasguñada pero no me creía cuando yo le decía que podaba mis rosales y mis bugambilias como la canción de Mecano no aquí saludos de Reverso Maryland saludos a todos gracias por acompañarme en este live gracias por sus mensajes por su atención me vuelvo a conectar muy pronto y de hecho me encantaría que me digan ya tengo un nominado pero me encantaría que me platiquen con quién les gustaría que haga un live de mis amigos ya tengo una idea pero quiero que ustedes me digan con quién quieren un live a ver hagan su carta a Santa Claus paisano también mucho amor de regreso bueno los voy a dejar ya me voy pero es que quiero mandar un beso muy grande con Chema quieren un un live con Chema escuché que quieren a Julián Gil contigo con Irina pues muy buena idea muy bien le voy a echar un mensajito a ver qué ando haciendo con José Ron muy bien me llevo sus sus nominaciones y voy a ver quién es junto les mando un beso muy grande gracias por estar aquí conmigo ahí Gracias por ver el video.